Buenas noches a todos, siendo hoy viernes 19 de noviembre a las 8 de la noche damos inicio a la sesión para la conformación del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Tapatitlán de Morelos, Jalisco. De lectura al orden del día, como punto número uno tenemos lista de asistencia, punto número dos, delegación de facultades del presidente para presidir como presidente del Comité de Transparencia, el director del INPLAN, punto número tres, conformación del Comité de Transparencia, punto número cuatro, clausura de la sesión. Adelante licenciada Marta Gómez Villegas, secretaria, por favor proceda con la lista de asistencia. Buenas noches. Buenas noches. Presidente Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ingeniero Luis Serna Torres, director del INPLAN. Presente. Licenciado Contral Público, José de Jesús Landeros Cortés. Presente. Licenciada Marta Gómez Villegas, presente. Estando todos presentes y habiendo coro, cedo la palabra, es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretaria. Cuatro asistencias de cuatro, por lo que hay coro y se declara válido los acuerdos que en esta sesión se tomen. Como punto número dos, tenemos la delegación de facultades del presidente para presidir como presidente del Comité de Transparencia al director del Instituto Municipal de Planeación. Acuerdo del presidente municipal del Ayuntamiento de Tepatilán de Moreros, Jalisco, mediante el cual se delega su facultad de integrar el Comité de Transparencia, el licenciado Miguel Ángel Esquibias Esquibias, presidente municipal del Ayuntamiento de Tepatilán de Moreros, para el periodo constitucional comprendido del primero de octubre del año 2021 al 30 de septiembre del año 2024, de conformidad con la constancia de mayoría de votos, fecha del 13 de junio del año 2021, expedida por el Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco. En uso de sus facultades, emite el presente acuerdo con base en los siguientes antecedentes de las leyes aplicables en la materia, enumerados de los arábigos del 1 al 6 y de los considerados, numerados de la fracción 1 a la fracción 7, resaltando específico a la fracción 6 y la fracción 7. Fracción 6. Que en el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, con fecha de 10 de febrero del año 2016, aprobó el dictamen de respuesta a la consulta jurídica del 01-2016, relativa a la integración del Comité de Transparencia, que entre sus puntos de acuerdo señala, es jurídicamente procedente que el titular del sujeto obligado delegue su facultad de integrar el Comité de Transparencia al funcionario que éste determine, por lo que la integración del Comité de Transparencia podrá contar con la intervención del titular del sujeto obligado o con el funcionario al que determine delegar esta facultad, mediante el acuerdo delegatorio que para tales efectos se emita y publique en el periodo oficial el Estado de Jalisco. Fracción 7. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado sobre la delegación de sus facultades. Existe diferencia entre la delegación de facultades y la firma por ausencia, ya que mientras a través de la primera se transmiten facultades de los titulares a las dependencias a favor de quienes la delegan, facultades que son propias del delegante de conformidad con las disposiciones de las leyes orgánicas de las propias dependencias de la delegación, requiere de la satisfacción de diferencias circunstancias para ser legal, como son a. Que el delegante esté autorizado por la ley para llevar a cabo. b. Que no se trate de la facultad exclusivas. c. Que el acuerdo delegatorio se publique en los diarios oficiales. Cuando se está en el supuesto del servidor público que adquiere las facultades en virtud del acto jurídico, puede ejercerlas de acuerdo a su criterio y será directamente responsable del acto y de sus consecuencias. Para lo que se opere la delegación de facultades es necesario un acuerdo del delegante en donde especifique las facultades que serán objeto de las mismas. Acuerdo que deberá ser publicado en el diario oficial de la federación. Con base en las consideraciones expuestas, el presidente municipal Miguel Ángel Esquibes Esquibias emite lo siguiente. Acuerdo. Primero, el presidente municipal licenciado Miguel Ángel Esquibes Esquibias delega su facultad de presidir el comité de transparencia en el ingeniero José Luis Cerna Torres en su carácter de director del INPLAN. Segundo, por lo anterior, el ingeniero José Luis Cerna Torres fugirá en el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Tepatlán de Morelos, Jalisco, a partir de la fecha de emisión del presente acuerdo, sin determinar de su publicación en los medios oficiales y tendrá como atribuciones las señaladas en el artículo 30 de la Ley de Transparencia de Sexo a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Cabe mencionar que esta delegación da facultades, no constituye beneficios, prestaciones o remuneraciones adicionales a las inherentes a su cargo como director del INPLAN. Tercero, notifíquese que el presente acuerdo del ingeniero José Luis Cerna Torres a los integrantes del Comité de Transparencia. Asimismo, remítanse copias certificadas al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco para todos los efectos legales que haya lugar. Cuarto, publiquese el presente acuerdo en el portal de transparencia del Gobierno Municipal www.tepatlán.gov.mx-transparencia-1821- y en los medios que se estimen pertinentes para su debida difusión. Así lo acordó y firma el Presidente Municipal, el licenciado Miguel Ángel Esquive Esquive, el 19 de noviembre del año 2021. Procedo con la firma. Muchas gracias. Una vez firmado el presente acuerdo, pasamos al punto número 3, conformación del Comité de Transparencia. Acuerdo de conformación del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Tepaitlán de Morales, Jalisco, Administración 2021-2024. En el municipio de Tepaitlán de Morales, Jalisco, siendo las 20 horas con 15 minutos del día 19 de noviembre del año 2021, el licenciado Miguel Ángel Esquive Esquive es Presidente Municipal, de conformidad con lo establecido en los artículos 25 del párrafo 1, fracción 2, 27, 28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en diverso al artículo 87 de la Ley de Protección de Datos Personales, en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, mediante la sesión ordinaria del Pleno de fecha 18 de noviembre del año en curso, a través del cual se acuerda la conformación del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Tepaitlán de Morales, Jalisco, al tenor de los siguientes antecedentes de las leyes aplicables en la materia, enumerados en el presente acuerdo de los arábigos del 1 al 9 y los considerados enumerados de las fracciones 1 al 16. En razón de lo anterior y de conformidad a lo establecido por los artículos 27 y 28 de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, y el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, demás relativos aplicables, se acuerda la integración del Comité de Transparencia del sujeto obligado Ayuntamiento de Tepaitlán de Morales, Jalisco, de la siguiente manera, Ingeniero José Luis Cerna Torres, quien fungirá como Presidente del Comité de Transparencia, de conformidad al acuerdo delegatorio de fecha 19 de noviembre del año 2021. Licenciada Marta Gómez Villegas, Jefa de la Unidad de Transparencia, quien fungirá como Secretario del Comité de Transparencia. Licenciado en Contabilidad Pública, José de Jesús Landeros Cortés, Contralor Municipal, integrante del Comité de Transparencia en funciones del órgano interno de control. Disposiciones generales sobre el Comité de Transparencia. Primero, el Comité de Transparencia tiene por objeto establecer las directrices en materia de clasificación de información pública del sujeto obligado y de protección de datos personales de conformidad a lo establecido en el título tercero, capítulo segundo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Artículo 43 y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Título séptimo, capítulo uno de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión del sujeto obligado del Estado de Jalisco y sus municipios. Artículo 83 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Y el título primero, capítulo segundo, sección segunda del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Segundo, que el Comité de Transparencia actuará en todo momento de conformidad a las facultades conferidas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus municipios y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, así como el reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios y por el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, aplicando los lineamientos nacionales y estatales en los que, cumpliendo sus atribuciones, se invitan los órganos garantes respectivos. Tercero, el Comité deberá sesionar cuando menos una vez cada cuatro meses o con la periodicidad que se requiera para atender los asuntos de su competencia, se requiere de la asistencia de más de la mitad de sus integrantes para sesionar y sus decisiones se tomarán por mayoría simple de votos, con voto de calidad de su presidente en caso de empate. Por lo anterior expuesto y fundado, el licenciado Miguel Ángel Esquive Esquive es presidente municipal en unión con los integrantes del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Tepatial de Morelos, Jalisco, emite los siguientes puntos de acuerdo. Primero, queda legalmente y formalmente integrado el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Tepatial de Morelos, Jalisco y entrará en funciones a partir del día de su integración. Segundo, remite hacia el Instituto de Transparencia e Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco el presente acuerdo de copias certificadas, así como la versión pública de copias certificadas de los nombramientos de los integrantes del Comité de Transparencia y Acuerdo Delegatorio de Facultades Correspondientes. Tercero, publiquese en la sección de transparencia del sitio de internet del Ayuntamiento de Tepatial de Morelos, Jalisco, www.tepatial.gov.mx-transparencia1821- y en los medios que eventualmente se estimen pertinente para su debida difusión. Así lo acordó y firman los integrantes del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Tepatial de Morelos, Jalisco, el día 19 de noviembre del año 2021. Firma el licenciado Miguel Ángel Esquive Esquive, es presidente municipal, ingeniero José Luis Certana Torres, presidente del Comité de Transparencia, licenciada Marta Gómez Villegas, secretaria del Comité de Transparencia y licenciado en Contabilidad Pública, José de Jesús Landeros Cortés, titular del órgano interno de control. Pública, José de Jesús Landeros Cortés, titular del órgano interno de control. Pública, José de Jesús Landeros Cortés, titular del órgano interno de control. Pública, José de Jesús Landeros Cortés, titular del órgano interno de control. Pública, José de Jesús Landeros Cortés, titular del órgano interno de control. Pública, José de Jesús Landeros Cortés, titular del órgano interno de control. Pública, José de Jesús Landeros Cortés, titular del órgano interno de control. Pública, José de Jesús Landeros Cortés, titular del órgano interno de control. Pública, José de Jesús Landeros Cortés, titular del órgano interno. Gracias. 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 Con la firma de los acuerdos, damos por concluido el punto número 3 en conformación del Comité de Transparencia. Muchas gracias, siendo las 20 horas con 26 minutos del día viernes 19 de noviembre, damos por concluida la sesión para la integración del Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Tepatilal de Morelos, Jalisco. Muchas gracias y buenas noches.